Esos son los cabezas calientes, esos son los ñángaras de derecha, los ñángaras fascistas, golpistas que hay aquí. Libre no va a convocar, no está convocando y nosotros desautorizamos a todo aquel que asuma posiciones en contra de la línea pacífica, democrática que tiene el proyecto de la Presidenta Xiomara Castro del socialismo democrático. Eso no es cierto, nosotros no estamos convocando, queremos una sesión en paz, queremos que el Congreso Nacional vote en base a sus facultades y que no tenga presiones absolutamente nadie para que pueda ejercer la construcción, que es la elección, del tercer poder del Estado.